Buenos días, ¿qué hacemos? Buenos días, madre. Buenos días, campero. Pues nada, ya estoy terminando de fregar los cacharros de los perros. Mira, ¿ves cómo se están quedando? Un niño. Mira, ¿ves cómo está aquí? Madre, pues ya me agarra con todos, cuando salga. Cuando salga, no es la mamá. Qué aire corre esta mañana, ¿eh? Qué corre aire fresco. Cuando me he levantado, hacía fresco, fresco. He pensado, ya voy a guardar y lo cojo con el coquetillo, ¿vale? Hacía fresquete. Hola. Bueno, campero, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a cargar los chismes de las palomas y vamos esta mañana a vaciar las jaulas. Ya me levanté temprano, entrené a los perros, ya le he quitado los cacharros, luego fregué ya, para luego de la tarde cuando venga, ya tenemos limpio, madre. Ya los tienes limpitos, claro. Bueno, campero, pues les he dicho que paséis un feliz lunes, que todo salga de lujo y siempre, siempre para arriba. Esperamos.